El equipo arrancó muy mal, 10 partidos sin ganar, lleva Independiente, solo ganó la primera fecha, recibe a Racing 4 y media de la tarde, un Racing que también viene de dos derrotas, los dos necesitan ganar. Miren lo que pasó ayer en la sede de Independiente, vamos a pleno con esto si podemos, porque esto es una provocación, esto no es folclore, los pide de Villa Corina, de Racing, parte de la barra de Racing hizo una especie de velorio con humo negro, con trajes de fantasma en la puerta de la sede de Independiente, repito, ahí en Avenida Mitre, esto no es folclore del fútbol, esto es una provocación, esto es una incitación a la violencia, que además tenemos que agradecer que no pasó absolutamente nada, porque en ese momento no había gente Independiente en la sede o en la puerta o caminando por la calle, porque esto podría haber sido una batalla campal de gente Independiente. Sí, absolutamente. Esto no está bien, esto no es relación. Y es generar y sembrar para una respuesta de otro lado. Yo entiendo al hincha de Racing que te van a decir, no, esto es folclore, no, esto no es folclore. No, vayan a alentar a su equipo, digo, cada hincha que alienta a su equipo. Esto folclore si lo hacían en la puerta de la sede de Racing, en el hotel de los jugadores de Racing, en la cancha de Racing, pero no hacerlo en la sede de Independiente. Tal cual. Con damas, con humo negro, con la B, una especie de velorio, dijeron desde los organismos de seguridad, porque consulté, digo, ¿había policía ahí? No, no había nadie, porque nos tomaron de imprevisto. ¿Cómo no había nadie? ¿Y cuánto duró esto? No, pasaban en moto, se bajaron y lo hicieron. No está bien, no nos gustó, pero por suerte no pasó nada, me dijeron desde los organismos de seguridad. Repito, esto pasó anoche, perdón, ayer a la tarde, sobre Avenida Mitre. Después sí hubo un banderazo en el hotel de los jugadores de Racing, que ahí está bárbaro. Racing concentra en Capital Federal, la gente de Racing fue al hotel a bancar a los jugadores alentar, y está buenísimo eso, que los hinchas vayan al hotel de sus jugadores alentar. Pero esto de ayer fue una provocación. Esto que hizo la gente de Racing de ayer es una incitación a la violencia en medio de un partido recontra caliente, porque el partido de hoy va a tener, atención, es un partido, por supuesto, un partido independiente necesita ganar, un partido donde Racing necesita ganar, va a tener 650 policías, un gran operativo policial con 650 policías, más 120 de seguridad privada. Muchos más policías que en cualquier clásico histórico de Independiente Racing, muchos más. Habitualmente se usaban 450, bueno, 650. Más seguridad privada. Va a haber un montón de medidas de seguridad para tratar de que... El partido juega solo con gente independiente, 4 y media, no es en el cilindro, es en la cancha de Independiente, en el Libertadores de América. El partido se juega en la cancha de Independiente. Independiente.